Vas en el coche y surge una voz desde atrás. Papá, la siguiente canción la elijo yo. ¿Te ha pasado? Pues estás de suerte. EternalVox.dev es una aplicación que te permite coger cualquier canción del mundo y convertirla en infinita. Sí, sí, si Stereway to Heaven les parecía larga, se van a enterar. Sí, ya, pero ¿cómo lo hace? Pues lo primero que hace es partir la canción por compases. Luego analiza los compases y encuentra compases que son parecidos a otros. Y luego simplemente va reproduciendo trozos de canción y cuando llega al final salta a un compás parecido que inicia otro trozo de canción. Yo lo he probado con unas alegrías de Cádiz y queda así de bien. Por ejemplo, en este fragmento que has escuchado ha saltado de la mitad de la canción a más o menos el principio. Yo no lo he notado. ¿Y tú para qué lo usarías y con qué canción? ¿Qué pasaría si juntamos al cantante Quevedo con Inteligencia Artificial? Pues que puedes escuchar las canciones más populares de los últimos años en España perpetradas por Quevedo. Lo ha publicado el tuitero Adrián Galindo. Y, cómo no, ha utilizado una inteligencia artificial que te permite cambiar una voz por otra. Por ejemplo, la del canto del loco. O, Teresa. O, David Bisbal. Y es que, cuando juntas la creatividad de algunos creadores de contenido y las capacidades de la inteligencia artificial, pues salen cosas bastante divertidas. Y es que la innovación, como siempre, avanza como nunca. Ahora, la tecnología de Inteligencia Artificial de OpenAI, GPT, puede reconocer una voz y pasarla a texto. Sí. Pero, ¿podrá entender lo que dice Bad Bunny? Para ello, vamos al playground de OpenAI y le damos al icono del micrófono. Y luego le damos a grabar. ¿Habrá sido la inteligencia artificial capaz de entender a este titán de la lírica? ¿Habrá sido capaz de transcribir los hermosos versos con los que nos ha deleitado? Pues no, no ha sido capaz. Se ve que es consciente de sus limitaciones y antes de transcribir una tontería, lo ha dejado en blanco. Pero, lo interesante de todo esto es que, aparte de subir canciones de este personaje, puedes subir audios, por ejemplo, que has grabado en una reunión de trabajo. GPT te los transcribe y acto seguido le pides que te los resuma. Y sí, hay bastantes herramientas que hacen esto, pero lo interesante es que esta usa una misma interfaz que te permite transcribir el audio y hacer un resumen. Interesante, interesante. Escucha este increíble audio. Como escarpias. Y es que lo que has escuchado es Bad Bunny cantando Pavo Real, el superfip de José Luis Rodríguez del Puma. Y, efectivamente, suena peor que si estuvieran asesinando a un asma. Pero se trata de Bad Bunny. Es posible que sea mucho mejor que una versión verdadera. Pero, ¿cómo lo he hecho? Seguro que no te extraña que detrás haya inteligencia artificial. Y es que he utilizado la aplicación uberduck.ai. Primero seleccionas quién quieres que cante de una lista de artistas. Y, bueno, también está Bad Bunny. Después subes un audio de la canción que quieres o, bueno, la puedes cantar tú. Luego le das la letra y aquí puedes también activar la corrección de afinación. Como se trata de Bad Bunny, la activo. Y simplemente pulsas en Sintetizar y te genera este engendro musical. Y es que la innovación, como siempre, avanza como nunca. ¿Has oído hablar de las carreteras musicales? Vas circulando por ellas y el relieve hace que suene música. O eso es lo que pretendían en esta carretera californiana. Pero lo que era una buena idea tuvo peor ejecución que yo intentando tocar las sardas de Monty con un ukelele. Y es que lo que debía sonar así... Suena así. Y es que estas carreteras funcionan situando distintas bandas con relieve a una distancia la una de la otra. Y la nota que se emite depende de la distancia entre una y otra banda. Pero depende de la distancia hasta el centro de la banda, no hasta el principio de la banda. Ya que las bandas también tienen su anchura. Algo que no fue tenido en cuenta por los diseñadores del sistema. Por lo que la obertura de Guillermo Tell suena peor que un equipo de rugby borracho cantando a Whitney Houston en un karaoke. Nos lo cuenta Tom Scott en su canal de YouTube. Esto que vas a ver es David Guetta utilizando inteligencia artificial para recrear la voz de Eminem en un festival. Y si David puede, nosotros podemos hacer lo mismo. Pero a la española. David Guetta explica en un vídeo cómo lo ha hecho. Para empezar, le pidió a una inteligencia artificial que le creara unos versos con el estilo de Eminem. Así que yo le pido a ChatGPT que me escriba unos versos sobre España al estilo de Camarón de la Isla. Y me devuelve el siguiente resultado. Con cada copa de vino y cada bocado de tapas, España te invita a sumergirte en su tradición. No es muy del estilo de Camarón. Pero seguimos. Luego David utilizó inteligencia artificial para clonar la voz de Eminem. Yo he utilizado el programa voice.ai pero con peores resultados. Y es que le das a récord, grabas tu voz y te la transforma en esta. He buscado la voz de José Luis Rodríguez el Puma. Pero como no está, pues vamos a darle a esta que es de un tal Fernando Solís. Le damos al botón de entrenar y así queda. Con cada copa de vino y cada bocado de tapas, España te invita a sumergirte en su tradición. La verdad es que ha quedado una castaña del tamaño del imperio austrohúngaro. Y como supongo que David Guetta no va a utilizar este audio en ningún festival, Bizarrap, si estás por ahí, lo pongo a tu disposición para que lo utilices en cualquiera de tus producciones. Y para más Inri le he pedido a Dali2 una inteligencia artificial que crea imágenes a partir de texto que me generara una imagen de Camarón de la Isla. Y me ha generado esto que veis. Desde luego hoy no tengo mi día con la inteligencia artificial. Podríamos recordar 2023 como el último año en el que los humanos dominaron la escena musical. Y no lo dice Bad Bunny, lo dice Brian May, el guitarrista de Queen, que además es doctor en astrofísica. Igualito que Bad Bunny. Dice que la inteligencia artificial va a aportar muchas cosas buenas. Porque va a aumentar la capacidad de los seres humanos de resolver problemas. Pero lo que dice que le da más miedo es que se involucre la inteligencia artificial en política. La verdad es que la idea es bastante inquietante. Y es que es posible que la inteligencia artificial revolucione todas las profesiones. Sin ir más lejos, aquí en Interesante ya hemos visto inteligencia artificial que separa los instrumentos de cada canción. Inteligencia artificial para imitar voces con un nivel bastante sorprendente. Inteligencia artificial para crear canciones desde cero con un estilo determinado. Por ejemplo, el de los Beatles o el de los Rolling Stones. Pero me gustaría pensar que la inteligencia artificial nunca va a ser capaz de darle ese toque humano. Interesante, interesante. ¿Por qué se ha montado un escándalo enorme alrededor de este rapero que tiene 10 millones de seguidores en TikTok? También tiene una audiencia mayor de medio millón de personas en Spotify. El rapero en cuestión se llama FNMK y ha sido creado con inteligencia artificial. Tanto su imagen, que es un poco inquietante, como las letras de sus canciones. El tema es que esta inteligencia artificial ha sido entrenada con letras de raperos verdaderos. Y la mayor parte de esas letras pues no son las típicas de los boleros de Armando Manzanero. Sino que hablan de drogas, violencia policial, armas, etc. Si a esto le sumas que este rapero ha sido creado por un hombre de negocios blanco, pues no es difícil imaginarse la que se ha liado. Al ritmo que avanza la inteligencia artificial, las situaciones como esta van a ser cada vez más comunes. Y la polémica está servida. ¿Tú qué piensas? Interesante, interesante. Nigel Stanford es un músico neozelandés que experimenta con nuevas tecnologías aplicadas al mundo de la música. Uno de sus proyectos consiste en hacer música utilizando robots industriales. Los robots tocan el bajo, la batería, el piano... Es cierto que no creo que me lleguen a emocionar tanto como me emocionan. No creo que es como BB King en directo, pero la verdad es que es un prodigio de creatividad y uso de la tecnología. Interesante, interesante. ¿A quién no le ha pasado que estás escuchando una canción que te gusta y sigues el ritmo pegando golpes en las piernas? Ah, que no te ha pasado. La empresa Drum Punch promete mejorar esta experiencia. Básicamente se trata de unas tiras de tela con sensores que te pegas en los pantalones. Luego, al golpearlas con las manos, cada una hace el sonido de una pieza de la batería. Por supuesto, lo puedes conectar a tu móvil o a un altavoz a través de Bluetooth. Parece que con una latencia bastante aceptable. Y algo que me gusta mucho, está basado en Arduino y es de código abierto. ¿Cuántas veces escuchas una canción y en algún momento dicen la palabra yeah? ¿Y podría hacer una canción solo juntando yeahs de distintas canciones? Es lo que han hecho en el canal de YouTube Then I Run It y queda así de bien. Ya verás cómo reconoces algún que otro yeah. Es original, ¿verdad? Bueno, pues en la descripción os dejo el enlace al canal.